La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene diferentes espacios y escenarios a través de los cuales desarrolla sus actividades académicas, de investigación, de extensión. En este caso nos vamos a centrar a las prácticas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que se desarrollan en diferentes campos. Puntualmente nos vamos a centrar en el campo pozo del carril. El viernes próximo se va a hacer una presentación, un balance de las actividades que allí tienen lugar. Por tal motivo hemos invitado a docentes de nuestra universidad. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos. Están acompañándonos Héctor Pagliarici y José Giraudo. Bueno, a ver, cuéntenos. Estábamos haciendo referencia a estos espacios importantes que tiene la universidad para su desempeño. Sí, la universidad tiene unas condiciones muy interesantes porque tiene tres campos que son absolutamente muy utilizados por la docencia de grado, la investigación, la extensión y también las prácticas sociocomunitarias. Estos tres campos están divididos acá en la propia sede de la universidad donde tenemos un espacio que son para los animales, para todas las prácticas del área de veterinaria y tenemos al frente, o sea, al frente de la ruta, el espacio que trabajan la parte agronómica. Todos los ensayos en pequeña escala se hacen ahí. Después también tenemos dos campos más. Un campo que se llama Pozo del Carril, que es un campo que está entre, digamos, el rodeo viejo y un paraje que se llama La Aguada. Y después tenemos también un campo en el norte de Alpa Corral que se llama Las Guindas. Ese es un campo adquirido no hace mucho tiempo por la universidad. En estos tres grandes espacios, ¿no es cierto?, se están desarrollando muchísimas de las actividades de docencia de grado y también, por supuesto, tenemos varios proyectos de investigación. La Facultad de Agronomía y Veterinaria crea sus carreras para dar respuesta a una demanda importante del sector, del medio en el que está inserta. Y estos espacios eran necesarios. ¿Cuál es la historia que se puede contar de esto? Bueno, la historia del campo Pozo del Carril, en particular, arranca allá por el año 83 con el advenimiento de la democracia y en el proceso de normalización de la universidad, se consigue la sesión transitoria de ese campo, que era un campo que había quedado de una subdivisión que tenía la provincia, un campo fiscal. Y bueno, durante prácticamente 10 años, 11 años, hasta la gestión de un ingeniero cantero y el garro sorsa en el decanato, la universidad disponía de ese campo en esas condiciones. Luego, bueno, se pudo de alguna manera gestionar la sesión definitiva, porque la universidad en ese previo no podía hacer inversiones fijas, o sea, que se podía participar de algunas actividades, pero no se podían hacer inversiones. Bueno, en ese momento hubo una decisión política importante, yo creo que fue un poco el punto de partida de este campo, del desarrollo de este campo, en desarrollar este campo con estos fines, ¿no es cierto?, docencia, investigación, extensión y transferencia para la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Bueno, se hizo un trabajo muy importante, porque ese campo no tenía vivienda, no tenía nada, bueno, las primeras inversiones fue una vivienda para personal de campo, galpones, corrales, mangas, bueno, aguadas, el campo tenía una aguada, pero no se podía usar porque estaba en un sector del campo que era muy difícil de acceso. Entonces, bueno, se hizo ese tipo de inversión, fueron cuatro o cinco años muy productivos en ese sentido, y vuelvo a resaltar con una decisión política importante, bueno, y se hace esa primera gran etapa que era proveer de infraestructura para desarrollar actividades, como decía José, vinculadas a la docencia, a la investigación y a la transferencia. Con el correo del tiempo, se empezaron a generar proyectos y la base de ese campo era tratar de simular cuáles eran las actividades productivas de la región y tratar de hacer lo mismo en el campo. Por eso, se arrancan con sistemas de producción, un sistema mixto, que era lo que dominaba la zona, sistema mixto, agrícola, ganadero, ganadería, base, bovina, bovina de cría. Producción porcina, una zona muy importante desde el punto de vista de la producción porcina. Y bueno, después se fueron anexando, y la agricultura, obviamente. La agricultura hoy es muy, muy importante, pero nunca dejamos de lado las otras actividades, o sea, en el objetivo institucional, en todo caso. José, ¿cuáles son las actividades concretas que desarrollan ustedes, por ejemplo, a diario? Si tuviésemos que tomar un periodo X de tiempo. Nosotros, la facultad, hace ya varios años, a través de una resolución, creó lo que se llama el CAM2C, que sería el campo de docencia y experimentación, donde involucra los distintos espacios de agrícolas y ganaderos que tenemos. Y nosotros hace un año, aproximadamente, hicimos una propuesta a la conducción y creamos un equipo, diríamos, de docentes que tiene una mirada más puntual sobre todos los aspectos y todos los sistemas que está desarrollando el campo. Entonces, se llama una unidad de registro, fundamentalmente, sistematización y presentación de toda la información que genera el campo, que hasta hace un tiempo atrás estaba, pero estaba muy dispersa. Ahora la idea es de esa información tenerla más disponible para que los docentes la puedan utilizar, todos los docentes que deseen, la puedan utilizar en docencia, fundamentalmente, y en investigación. Entonces, eso nos llevó a viajar permanentemente con esta unidad y ahora el viernes vamos a hacer una presentación de cuál ha sido la utilización y cuál ha sido, digamos, las ventajas del campo hacia la institución. Ahí hemos demostrado que han pasado más de mil alumnos en el año haciendo prácticas, obviamente, de distintas modalidades, en distintas producciones. Hemos desarrollado una jornada de extensión activa, como se llama, donde han participado más de 80, 90 productores de la zona y además de los estudiantes y graduados. También hemos, fundamentalmente, llevado adelante, que ya venían en marcha, cuatro o cinco proyectos de investigación. Y también hemos generado y hemos propuesto inversiones, nuevas inversiones para mejorar los sistemas, en este caso el sistema porcino, también los ovinos, que tenemos una cabaña ovina. Y estamos fuertemente también apuntando a todo lo que es la parte tecnológica reproductiva en el rodeo de cría. Nosotros lo que hicimos como análisis es que sería interesante tener un rodeo que sea mostrativo, realmente, de punta sobre lo que es las nuevas tecnologías reproductivas. Entonces, hemos estado haciendo transferencias de embrión, hemos estado haciendo inseminación en tiempo fijo y eso siempre junto con los estudiantes. O sea, la idea, el principal. Que los estudiantes tengan la posibilidad de la práctica, de llevarse esta experiencia que logran a través de la propuesta. Qué interesante, porque uno acá puede ver a partir de la exposición de los profesionales y de la gente que trabaja en el lugar, la magnitud que adquiere. La universidad, en su presencia, en el medio en el que está inserta, pero también los diferentes espacios de los cuales se apropian los docentes, los investigadores, como bien mencionaste, los estudiantes, los productores de la zona, aprovechando para la capacitación, la actualización permanente, el estar al día, ¿no? Con lo que es necesario respecto de la disciplina en la que se desempeñan. ¿Cómo sería la práctica del alumno? ¿Con qué se encuentra el alumno cuando tiene posibilidad del acceso a estos campos? Bueno, con muchísimas cosas, es decir, depende de cada área, del conocimiento, de las carreras, uno tiene distintas posibilidades. Yo puedo hablar de la disciplina en la cual yo desarrollé mis actividades, pero normalmente se disponen de cultivos, de información acerca de cómo se desarrollan esos cultivos, se pueden hacer evaluaciones, bueno, y se hacen algunos informes, donde los estudiantes, uno les provee de información y datos para que procesen esa información y esos datos y saquen sus propias conclusiones, que no necesariamente son conclusiones uniformes. Acabadas, tampoco, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas cosas, yo te quería comentar, por lo menos mucha gente, hay un ensayo que debe ser una experiencia que debe ser inédita en el país, y no sé si hay muchos trabajos de ese tipo, que es un trabajo que tiene ya 25 años de continuidad, que tiene que ver con los sistemas de labranza vinculados a la agricultura, con los sistemas de labranza, con el sistema de labranza y tecnologías de producción, rotación de cultivos, con el uso, con pastoreo de los rastrojos, sin pastoreo de los rastrojos, y la continuidad en el tiempo es fundamental para este tipo de estudios, porque los cambios que pueden ocurrir a nivel fundamentalmente gráfico no ocurren en cortos periodos de tiempo, por eso es importante, bueno, y ese es un ámbito de trabajo súper, súper interesante, motivador y de alguna manera los chicos tienen la oportunidad de no salir solamente con algunas herramientas, sino con la posibilidad de ver un todo de lo que... Profesor, ¿qué es un corte gráfico? Para aquel que no sepa, no esté en el rubro, digamos. ¿A qué te referís con...? Usted mencionó recién el corte gráfico, la posibilidad que tiene el estudiante de acceder a esto. Claro, bueno, se hacen estudios a nivel del perfil del suelo, bueno, el perfil del suelo tiene, por un lado, reservorio de agua y de nutrientes, entonces es muy dinámico, depende fundamentalmente de las previsitaciones, pero también de la capacidad que tenga ese suelo de retener agua y de las tecnologías que usamos para que el agua de la lluvia se pueda utilizar para el cultivo y que no se nos vaya por escurrimiento, que es una zona también que tiene todo ese problema. El problema es una zona fuertemente ondulada para nosotros, con problemas de erosión hídrica muy importantes hacia arrancó también un poco ese campo. Una información valiosa también, ¿no?, para los productores de la zona, los que tienen los campos aledaños, digamos. Correcto, todo el manejo del agua, ¿no es cierto?, de lluvia es muy importante y todos los sistemas que se han aplicado en el campo, y muchas veces estamos mostrando a los productores de forma permanente, cómo controlar la erosión es muy importante. Y después la otra cosa que quería mencionar también, tenemos un sistema de pasantía, los chicos prácticamente todos los sábados van con docentes nuestros y ahí hacen las tareas que haya que hacer, tareas ya sea técnicas o tareas de campo, previamente dicho, y con eso nos va muy bien porque siempre tenemos mucha más demanda de la posibilidad de llevar chicos y que ellos con la manito pueden practicar, pueden hacer, ¿no es cierto?, cosa que muchas veces la facultad acá no tiene algunas posibilidades. Lo importante de esas pasantías es que no son obligatorias. No son obligatorias. Entonces, bueno. ¿Y cuál es la respuesta si no son obligatorias? Total. Bueno, qué bueno esto, porque habla de una toma de conciencia, un compromiso por parte del estudiante. Se hacen los días sábados, o sea que los chicos sacrifican un día que normalmente sacrifican, un poco entre comillas, aprovechan. No están involucradas dentro de la currícula, o sea que no tenían por qué hacerlo, sin embargo hay una muy buena respuesta, una demanda importante. Y lo importante, bueno, que tiene que ver un poco con esta unidad que decía José, bueno, que son chicos jóvenes, que están un poco al frente de todo esto. Los docentes. Los docentes recién ingresados, que están al frente de esta propuesta, lo cual le da una frescura y muy interesante de ver el compromiso, porque se trata también de generar ese compromiso institucional que un poco nosotros lo vivimos de jóvenes y es lo que queremos transmitir que la universidad es una institución sumamente gratificante, importante, es un lugar en ámbito plural, que te da muchísimas posibilidades y eso es lo que queremos un poco transmitir, y para eso hay que invertir un poquito de tiempo. Profesores, gracias a ambos. Bueno, la relevancia era a partir de esta presentación, de este balance de actividades que se va a hacer el próximo viernes en horas del mediodía respecto del funcionamiento del campo del Pozo del Carril, era que nos contaran cómo funciona el mismo y cuáles son los beneficios que le otorga a la comunidad en general. Así que, bueno, muy agradecidos que sea entonces exitosa esta actividad y que, bueno, obviamente genere un campo propicio para que haya mayores actividades. Gracias, ¿eh? Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Muy bien.